Hola gente que tal como estáis hoy es un vídeo de los que me gusta hacer de los que disfruto hacer porque traigo una solución además yo creo que con esto para los linuxeros poseedores de una moto m2 o moto m4 ya sabéis esta bonita interfaz de audio usb a partir de ahora arch linux o cualquier derivada basada como puede ser manjar o cualquier que se base directamente en ars va a ser su distribución favorita porque porque al fin se ha obrado el milagro y ahora en podemos usar esta interfaz la moto m2 m4 de una manera totalmente completa igual que se usa por ejemplo en macos con el software audio hijack que no lo hace macos bueno lo hace pero no lo hace lo hace de manera nativa windows tienes que tocar aquí allí pero hacerlo como lo va a hacer ahora la moto de manera directa simplemente en el widget de volumen etcétera no lo hace en ningún otro sistema operativo así que venga vamos a ver ya veis que estoy en manjar o manjar o linux en mi limbo m2 y hace días os comentaba que bueno que esta interfaz la moto m2 que es la que estáis viendo aquí en tiempo real lo que pasa que la cámara va un poco de la yo no sé por qué la moto m2 no funcionaba en manjar o ni en arlinux y si funciona si me funcionaba por ejemplo en ubuntu y ubuntu pero con una serie de digamos recortes no voy a decir limitaciones se podría decir en el sentido de darnos características no pero yo os comentaba en aquel vídeo una solución que se trataba el vídeo es del día 11 de octubre estamos a 25 la el culpable de que no funcionara el culpable de que no funcionara la moto aquí en manjar o en arch porque el el archivo culpable un archivito de alza que es que quien en definitiva se encarga de de manejar no todos estos aparatos no ya sabéis que alzaban el kernel pues el archivito era éste en un archivito que se llama alza ucm conf que estaba en su versión 1272 y no funcionaba y la solución que yo decía en este vídeo era bajarnos a una versión inferior a la 1271 del archivito alza ucm conf que esto esta solución me la pasó un compañero que la vimos aquí en el foro de arch linux como aplique en este vídeo y bueno que también pues podríamos entrar aquí en este en esta en esta página donde está toda todo el archivo de todo el archivo de de paquetitos de este alza ucm.com pues podríamos podríamos elegir el anterior el 1271 que es el que yo sé pero este me aquí hoy esta tarde he entrado a los repositorios de arch linux ha entrado aquí me ha dado por buscar alza ucm conf y he visto que en el report testing como veis aquí arriba en el report testing hay una nueva versión de este archivito la 128 128 y me he dicho qué pasa si la pruebo si me lo bajo y lo instalo a nivel local ya sabéis que yo en el vídeo anterior instalé la 1271 luego en el pacman.com bloqueé esa versión para que no subiera a la 127 2 para a la hora de actualizar el sistema no me subiera nuevamente a la que no funcionaba entonces lo que he hecho es bajarme simplemente tienes que picar aquí en este que pone 128 se baja este nuevo y aquí pues donde pone download for mirror no lo llama bajado están descargas y ya está de momento está en el repositorio testing pero lo podemos es decir lo podemos usar perfectamente yo lo he hecho lo he probado y cuál ha sido mi sorpresa que ahora os la enseñaré la sorpresa se entiende bueno pues cómo se instala un cómo se instala un archivito de estos bueno muy fácil no antes que nada os comento antes de instalarlo lo que hice una vez bajado el paquetito pues me fui a descargas descomprimir este es el que acabo de bajar vamos a eliminarlo está eso de windows 11 me la bajé para comprobar la velocidad de mi conexión con un giga simétrico no es por otra cosa y bueno esto lo descomprime veis aquí alza ucm con 128 como se descomprime en plasma es muy fácil no clic clic derecho extraer yo siempre uso extraer archivo comprimido en y luego pues el que me deja que es este el punto tar simplemente igual extraer archivo comprimido en para en sus carpetas no pues para que me lo deje dentro de una carpeta entonces lo que hice fue con el 128 de este archivo antes de instalarlo comprobé que te que traía dentro no y entonces entre aquí usted rezar alza ucm2 usb audio y vemos aquí la carpeta correspondiente a moto no y etm aquí a diferencia de la versión 1272 y 1271 de este archivo alza ucm con trae ya cuatro archivitos para la moto para la moto m4 que es lo que venía lo que venía en versiones anteriores y ahora han agregado la m2 que es la que yo tengo que estáis viendo aquí maravillosa no entramos aquí simplemente vemos si entramos a cada archivo vemos las líneas de configuración tanto en el conf como en el ifi y he dicho bueno si trae este archivito ya la 128 la versión 128 los cuatro los cuatro archivos de configuración para la moto para la m2 y m4 voy a probarlo como se instala muy fácil simplemente en descargas abrís una terminal yo la otra vez lo hice con el gestor de software pero se puede hacer desde la terminal muy fácilmente también así sudo pac man menos un mayúscula y lo único que nos quedaría sería arrastrar aunque arrastrar dentro de la terminal la ruta con mayor de descargas alza ucm con 128 y le dais a intro y ya está yo ya tengo instalado y a mí no me ha no me ha pedido ni dependencias ni me ha dicho nada raro simplemente se ha instalado sobre la 1271 porque ya sabéis que yo tenía la 1271 porque la 1272 no funcionaba de adentro y ya está creo que tengo para que una captura para que veáis el proceso yo tomo capturas pues para que mostrar todo que no miento y aquí está veis totalmente vamos a ampliar a ver si amplio aquí veis aquí lo hice intro paquetes alza ucm con 128 tan 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 hecho 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 y instalados en algún tipo de problema entonces acto seguido después de después de instalar la versión 128 reinicie y teme aquí lo que me acabo de encontrar oh my god oh my god con el 1271 pues si detectaba la moto m2 hay que recordar que la 1271 tenía simplemente dos archivos de configuración en el directorio que habéis visto antes para la m4 para la m2 no ahora tiene cuatro archivos m2 y m4 entonces y antes con la 1271 simplemente reconocía entradas y salidas de la moto de la moto m2 ahora lo que me ha encontrado os sorprenderá voy a quitarme de aquí para que veáis si yo le pico ahora si yo le pico ahora al plasmoide este de volumen o widget como se llame veis aquí fijaos que me sale fijaos que me sale qué maravilla aquí tenéis ahora diferencia con este archivo con este archivo nuevo en la 128 ahora diferencia lo que sería la salida monitor el audio que está corriendo por el escritorio por el sistema audio monitor me lo diferencia veis aquí gafon más monitor out salidas m2 estéreo luego vamos a verlo para francia del sistema y me diferencia ojo cuidado que antes no existía y me diferencia las entradas por separado las entradas mono la entrada número uno que es la l mic in l in r en izquierda y derecha ya sabéis que estas interfaces de audio son mono canal izquierdo canal derecho l ir y ahora me la diferencia por separado también en el sistema en plasma que eso jamás en mis años que llevo yo el linux no lo he visto en ninguna interfaz en ninguna distribución que lo diferencie por separado las entradas de micrófono en la 1 y en la 2 yo lo he hecho yo lo hago en macos con audio hija si quiero seleccionar simplemente una entrada pero aquí en linux no nunca la había visto pues mirad mic in mic in 2 r in r es decir sería la entrada de micrófono derecha y la que yo estoy usando que no sé por qué nada marcaba antes antes de empezar a grabar si la tengo en oves esta mic in 1 l m2 mic in l entrada de micrófono izquierdo y entrada de micrófono izquierdo y entrada de micrófono izquierdo y entrada de micrófono derecha izquierda derecha ok y no contento con eso ojo cuidado que también tiene otra opción que ya me ha explotado la cabeza estéreo mic in 1 l m2 r es decir por si tú conectas dos micrófonos o un micrófono en una entrada a la izquierda por ejemplo ya que conectas una guitarra con un instrumento y quieres grabar al mismo tiempo cantando y tocando y quieres que se grabe en una pista estéreo ambas pistas al mismo tiempo pues ya puedes seleccionar que grabe que grabe las dos entradas a la vez en una pista estéreo estéreo micrófono entrada 1 l la entrada número una izquierda y entrada 2 r entrada nombrados derecha izquierda derecha estéreo mic in es decir sumando izquierda más derecha o por si tenéis estáis en un post cada persona pues ya está que como se habéis quedado eso no lo he visto yo nunca y yo llevo un libro desde 2004 diferencia las entradas izquierda derecha las entradas mono una y dos izquierda derecha y luego las dos para hacer una grabación de ambas al mismo tiempo estéreo aparte de también el monitoreo es decir el audio que está en el sistema para que lo recoja o veis estudio por ejemplo aquí si os fijáis yo abro aquí en el segundo monitor ajustes lo lo arrastro aquí para que lo veáis y veis que en audio veis que en audio pues tengo seleccionado el audio del escritorio m2 geafone más monitor out es decir el audio escritorio salida de monitor y el micrófono tengo aquí seleccionado m2 mic in 1 l la entrada número 1 izquierda ok y también se puede seleccionar la entrada número 2 de micrófono derecha que sería esta que está vacía que no tengo nada conectada ahora qué yo me he quedado flipado lo digo de verdad me queda totalmente flipado nunca jamás os digo en que llevo el linux mucho tiempo con interfaz de audio mucho tiempo y nunca había visto esto está está audi en audi en perdón esta moto m2 también tiene aparte de esto tiene también en la posibilidad del uvac si le instalas el driver correspondiente no que está para windows y para macos aquí hacer lugar que en el linux es muy sencillo con carla cupe w graph el boom etcétera no y ahora pues simplemente vamos a cerrar esta ventanita nos vamos aquí de preferencia del sistema aunque nos vamos a preferencia del sistema voy a quitar una mejilla por aquí nos iríamos a la sección sonido donde está el sonido que no te veo audio mejor dicho y la vemos aquí el auriculares monitor salida m2 geafon más monitor salida en dispositivos de grabación estéreo sería la conjunción de ambos de ambas entradas una y dos una grabación estéreo con dos con dos tomas dos cosas enchufadas en la entrada número 1 y 2 izquierda y derecha delante y detrás 1 2 3 y se va a ir a la llenca el la entrada número derecha que está vacía micrófono 2 entrada número 2 r de derecha de inglés la número 1 l de izquierda de la izquierda en inglés que donde tengo conectado este bonito micrófono y ya está aquí veis la webcam y nada más ok pues yo me he quedado totalmente sorprendido y ahora si abrimos por ejemplo abrimos cupid w graph tendremos que ver aquí la maravilla está todo como está conectado correctamente en mi configuración vais aquí bueno veis aquí ok venga así veis m2 micrófono izquierdo m2 capture mono mono no vamos a ampliar venga donde se amplia aquí ahí está vamos a ampliar qué maravilla de scoop graph veis mono ya la reconoce como entrada mono como lo que son izquierda derecha entradas mono como lo que son y si buscamos la entrada derecha aquí estaría derecha que no tengo nada conectado como veis que está libre aquí entre la derecha pues m2 capture mono que y luego tendríamos también por lo demás no el monitor tendríamos también aquí esta bs que está conectado porque está grabando el sonido del escritorio es decir o veis estudio también está conectado como audio del escritorio por si emito algún sonido y bueno y aquí vemos también la conjunción de m2 estéreo mic in izquierdo más derecho 1 l más 2 r m2 capture fl y m2 capture fr ok todas están por aquí crees no me ha dejado ninguna pues que está viviendo aquí que que me contáis qué pasa bueno entonces ahora que tenemos que hacer yo estoy manjaro esto se supone que este paquete aunque está en testing ya es usable lo tienen todavía en la rama testing hasta que ya sabéis se vaya comprobando y una vez que lo lance arts en la rama estable que hay que hacer si estás en la 1271 como yo con el truco que yo hice lo instalas como hemos visto antes bajando el paquete arrastrando su top man menos o mayúscula tacata si estabas en la 1272 aún teniendo la moto esto estamos hablando para gente que tenga moto moto m2 y m4 si tiene una focus ray una audi en una berringer no tiene simplemente para gente que tenemos moto si estabas en la 172 y quieres instalar esta versión este paquetito que aún estando en en testing pues ya quieres porque quieres tener tu interfaz tan chula como yo te he enseñado simplemente instalas como antes hemos visto y ahora en el pacman punto com en el pacman puntocom pues simplemente vamos a abrir aquí voy a poner cat es para mostrarlo ya lo enseñé a otro vídeo no simplemente hay que editar el pacman puntocom con nuestro editor preferido etc pacman punto y bueno y ya como visteis en el vídeo de lo dejaré la descripción donde pone en donde está donde está que no te veo señor tiene que estar por aquí donde sea aquí está aquí abajo en esta sección que veis ok vamos a aumentar que ahora me enseña cómo se aumenta ahora donde está ahora ahora lo he perdido aquí en el pacman puntocom en la sección ignore pkg agregamos es decir le quitamos la almohadilla descomendamos esa línea y agregamos el nombre del paquete alza guión ucm guión punto com esto es para que ignore esta actualización ojo y no nos cambie no nos diga que estamos en una versión superior en este caso que tenemos la 128 y empiece pacman en el sistema hay que está esta o si estábamos en la 1271 como dije en el otro vídeo para que no nos actualizará entonces con esto en el pacman puntocom va a ignorar ese paquete lo va a dejar siempre la 128 ok si estáis en arch lo mismo si estáis en manjar o como es mi caso como yo estoy en manjar o ahora una vez una vez una vez que ars linux lo pase al repositorio estable y ya quite el 1272 ok quite el 1272 y ya deje el 128 como estable lo deje en el repositorio estable lo único que tenéis que hacer es volver a pacman puntocom y quitar de la línea de ignore pk g el nombre cico de alza ucm conf y ponerle nuevamente la almohadilla delante de esta línea ok ponerle la almohadilla para dejarlo a tal que así que no ignore ningún tipo de paquete revertir el cambio que hicimos en el pacman puntocom ok lo mismo lo mismo pasaría si estás en manjar o como es mi caso como en manjar o llegará más tarde que nar porque ya sabéis que manjar o actualiza por lotes por servipack como si fuera windows xp cuando llegue este paquetito a manjar o en la rama estable que tenemos que hacer lo mismo que hemos hecho en ars una vez que se actualice este paquetico este paquetico a la 128 en manjar o en nuestra rama estable de manjar o pues volvemos al pacman puntocom y quitamos el aquí el nombre cico de alza ucm conf y le ponemos un almohadilla otra vez dentro perdón delante de ignore pkg guardamos cambios y dejamos el pacman puntocom como como estaba ok y luego en adelante rezar para que la 129 no vuelva a romper otra nuevamente un simple archivo de configuración un simple paquetito que trae unos archivos de configuración bueno trae muchas carpetas y la que nos interesa a nosotros en este caso para la moto que son para la m22 archivos de configuración son los culpables de que nos sirva no en este caso la m2 o la m4 no porque antes vimos que la 127 1 funcionaba con los archivos de m4 funcionaba la m2 pero en ningún caso nos ponía nos diferenciaba de manera individual entrada derecha entrada izquierda entrada estéreo y monitoreo del audio de salida no lo diferenciaba y no lo ponía también aquí eso no lo hacía con el paquete 171 y nada ya simplemente para finalizar nos vamos aquí ya al paquete instalado aunque ya si ya no es en descargas nos vamos al directorio raíz de manjar o directorio raíz creo que era ese usr creo que era usar puede ser ok alza ok no está viendo si venga alza nos vamos m2 aunque todo lo que hay dentro nos vamos a usb audio dentro de usb audio está la moto hay muchas y está la moto y lo vemos aquí lo que antes os enseñe en descargas y lo mío en mi caso son estos dos el archivo configuración que hace funcionar a la moto en el archivo m2 conf punto com m2 y fi punto com y luego evidentemente hay un archivo que se llama general fuera de todas las carpetas usb audio conf que bueno pues aquí viene ya evidentemente también todo lo correspondiente para que no funcione no salga de esta maravillosa forma en ahora nuestra nuestra moto yo me pregunto yo me pregunto yo me pregunto lo dejo en que esto lo digo como pregunta para gente que entienda si entonces en kubuntu que no tengo esto yo me llevo este archivo de usb audio conf punto com o dejo el que traiga a kubuntu dependiendo hacer pruebas vaya que este no le guste porque sea de ars pero bueno este archivo y me llevo dentro de la carpeta moto moto es decir porque en kubuntu no hay carpeta moto en conjunto funciona la está la moto pero no hay carpeta moto funciona básica entrada y salida ya está si yo me llevo esta carpeta moto y la meto en kubuntu dentro de usr sar alza usb audio funcionará en kubuntu de esta manera reconociéndome de manera independiente todas las entradas y salidas y catalogándolas como mono como estéreo como no sé qué no sé cuánto pues habrá que probarlo yo digo que por llevarme la carpeta moto es decir solamente la demanda no la voy a tocar porque no tengo de lo demás llevándome la carpeta moto y probando no pierdo nada y luego si vio que funciona bien y si vio que no funciona puedo arriesgarme bueno ya sabéis copiar es como no esto no lo elimino simplemente hago una copia de su vida puedo arriesgarme luego también a ver si hiciera falta este archivo también además usb audio punto com que tal que os parece ahora el experimento por supuesto ahora el experimento y lo traeré por aquí porque nos gusta el audio en linux esto lo que hay así que desde aquí le doy gracias a los dioses linux eros desarrolladores gente de bien de arlinos que nos han dado esta maravilla de versión 128 dejaré abajo el enlace esto de arts y lo mismo en el aquí en el en el archivo de arlinos tenéis también la ristra de todas versiones de la 121 hasta la esta nueva que estamos viendo la 1281 ok pues más contento no puede estar porque tengo nuevamente aquí funcionando mi moto m2 azul como no la tengo macos azul como no la tengo en windows y ahora la puedo dejar de aquí ya aquí fija si quiero aunque aquí a mí aquí está que está aquí tendrá un poquito de envidia las carreras dos y dos pero esto ya es una maravilla que no funcione de esta manera es una atentica maravilla ok venga muchas gracias nos estaremos viendo en otro vídeo y bueno esto me ha dado alegría a mí me ha dado alegría a mí que me dedico a esto me ha dado totalmente alegría venga nos vemos